Reacción a mi diario de cuando tenía 10 años Hola diario, estoy en Parral y estoy viendo Ok Estoy con mi abuelita y mi pececito está en la cara Se llama Mota Hola diario, hoy fue mi primer día en el catecismo Y mis maestras son unas muchachas de 16 Algunos centímetros más Porque tenemos 11 años y ya soy pre-adolescente Ah, te tocó una conmigo Hoy me fue bien, jugué con mi hermana y no me peleé conmigo, no me peleé contigo También te quiero contar que me gusta alguien que se llama Carlos Ay Dios ¿Están viendo esto? Me gustaba hacer la primera No, 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 no No, no, no